que es el regulador del sistema. La propuesta a grandes rasgos implicaba cancelar deudas menores a 5.000 pesos y permitir una reestructuración a quienes tengan deudas de hasta 100.000 pesos. Y como forma de ayudar a la población que tenga dudas o desconocimiento para adherir a este plan, la Facultad de Ciencias Sociales lanzó un servicio de asesoramiento gratuito. Vamos a tratar de conocer más de esta iniciativa y para eso recibimos a Graciela San Román, profesora grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales y Autina Castro, licenciada en Economía, ayudante del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidas a ambas, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bienvenidas a las dos. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quizás, yo tiraba los titulares principales de lo que es este plan, no sé si hay algún dato importante a agregar a propósito de eso y explicar cómo es el asesoramiento que están realizando. Bien, en realidad el plan es de difusión y asesoramiento. Un aspecto en donde estamos trabajando es en la parte de difusión. Entendemos que una de las debilidades de este plan de reestructuración es que no se ha publicitado lo suficiente. Entonces, sobre todo, pensamos que a personas y familias de contextos críticos, los medios por los cuales esto se ha difundido no les llegan, digamos, porque no tienen mucho acceso a prensa escrita. Entonces, un primer componente de nuestro trabajo es la difusión. Y para ello elaboramos una cartilla informativa con algunas guías también que en este momento estamos a través de las redes, pero también fundamentalmente los compañeros, nosotros somos del Departamento de Economía, pero los compañeros del Departamento de Trabajo Social de la Facultad, al igual que la Unidad de Extensión, están repartiendo esas cartillas en el territorio, en los barrios. Entonces, ese es como uno de los primeros componentes y creo que uno de los principales componentes de nuestro programa, que es ayudar a que esto sea difundido y que todas las personas que puedan acogerse a esta reestructura sean informadas y puedan hacerlo. Exacto. No solo difundido, sino que también justamente tenemos tres productos para que la gente como que termine de entender bien de si aplica o no, de si no aplica, por qué no estaría aplicando. Entonces, lo que ofrecemos, como decía Graciela, es esta cartilla que en realidad es como más explicativa, pero también después tenemos como un formulario donde la persona va llenando los datos y nosotros les ayudamos a hacer las cuentas. O sea, el software de manera automática lo hace y calcula no solo la deuda de la persona, sino de todas las personas del hogar. Dicen, bueno, en X cantidad de meses saldaríamos la deuda o en X cantidad de meses la saldaría María, en X Juan, y en X el total del hogar, y también ya le dice el monto. Y también, por último, además del formulario, nosotros tenemos tres números en los que estamos de lunes a viernes de 17 a 19, donde pueden llamar que les ayudamos también a llenar ese formulario, a sacar los cálculos, pero también nos fijamos algunos otros pormenores que quizá la persona capaz que no se fija o no suele fijarse, que es, bueno, si tiene otras deudas que no aplican, por qué no aplican, si en la central aparece otra cosa que la persona no lo ve. ¿Les ha pasado de recibir, por ejemplo, personas que tengan deudas muy previas a lo que contempla este llamado? Es que pasa un poco al revés. Las deudas previas son las que entran y las deudas más recientes son las que no entran. O sea, la reestructura se aplica para personas que estén debiendo ahora, pero que ya estaban en situación de incobrabilidad en abril 2022. Claro, exacto. A partir de la pandemia empieza a funcionar, con las deudas que se generan a partir de la pandemia. Sí, o de antes. Y luego, si una persona, por ejemplo, entró en situación de impago en septiembre de 2022, esa deuda no está comprendida. Pero una cosa de lo que hablaba Agustina recién, que es ese formulario, que es un formulario en la web que creemos que es bastante sencillo de llenar, viene también a... Se origina también en el tema de que la página web de los bancos y las financieras para hacer esa reestructura no es muy amigable. No es muy amigable porque sale... Digamos, si la persona tiene varias deudas, sale un cuadrito chiquito, que la persona tiene que ir recorriendo para abajo, desplegando, le aparece cada deuda de manera aislada y en cada deuda puede tener distinto tipo de posibilidades de hasta cuántas cuotas pagar. Le puede salir una primera deuda con 15.000 a pagar en 6, otra de 40 a pagar en 36. Y además tienen que ir haciendo el acuerdo deuda a deuda. Entonces, esta herramienta que creamos es para, de alguna manera, que las personas saquen la información de esa página web, pero después les salga, como decía Agustina, un cuadrito en donde para cada persona y para el total del hogar, mes a mes sale cuánto debería pagar para caldar sus deudas. Pero la reestructuración es de deuda a deuda, no es por el deudor en general. Claro, la reestructuración es deuda a deuda. Entonces, una cosa, sobre todo en esta población, más de contexto crítico, digo que si ellos entran, reestructuran una deuda y las otras no, su situación va a quedar incapillada. ¿Pero se puede escalonar todos los pagos o hay que ir pagando todas al mismo tiempo? Lo que ofrecen es distintas cantidades de cuotas. Entonces, por ejemplo, si tú tenías una deuda, lo voy a hacer más o menos fácil, es de 15.000 y la podés pagar en 10, te quedan 1.500 de esa deuda. Y si tenías una deuda de 20, que la podés pagar en 20, se va a agregar 1.000 pesos los primeros 10 meses y después vas a seguir pagando. O sea, que no podés liquidar una, empezar otra, empezar otra. No, hay que ir pagando todas y si tenés varias deudas con distintos plazos, al principio las cuotas van a ser, lo que tengas que pagar es más, y después va bajando. A nosotros le ofrecemos ese cuadro para cada persona todos los meses, cuánto tendría que pagar, una columna para cada persona y al final el hogar. Y es importante tener en cuenta que nosotros, más que un asesoramiento, aunque sí podemos darle, es una cuestión de ayuda al cálculo. En ningún caso nosotros vamos a proceder a, por ejemplo, entrar a la web y hacer los acuerdos. Nosotros lo que los ayudamos es con las cuentas, tanto por teléfono como en la web. También algo importante a destacar es que hay tiempo hasta el 15 de noviembre, y también como un poco de la mano de lo que decías, no es que puedo terminar una y después empiezo la otra, porque en realidad como la facilidad del acuerdo está hasta el 15 de noviembre, y es por eso también que nos preocupa y estamos bastante, como con ganas de difundir todo para aprovechar la oportunidad. Claro, queda menos de un mes para poder acogerse a esto, es importante no dejarlo, si alguien está viendo, que no lo deje estar y que ya después lo hago, porque el momento es ahora y este tipo de planes no son comunes, no es que vaya a haber una nueva oportunidad, más bien el discusión. Sí, ahí igual yo creo que en términos de... quedó planteado, a partir del trabajo que nosotros hicimos y mostramos, hubiéramos esperado como una cuestión un poco más activa de parte del MIDE, ¿no? Digamos, hay en ese trabajo que nosotros mostramos que de las 800 mil personas que están en situación de impago, hay 191 mil que son personas que reciben transferencias del MIDE, ya sea la tarjeta Uruguay Social o el AFAM, Plan de Equidad. O sea, hay casi 200 mil personas de pobres o de situación muy vulnerable que están en esta situación y quizás el MIDE, dada esta oportunidad, podría haber colaborado un poco más. ¿Hablaron ustedes con las autoridades del MIDE? No, nosotros estamos en contacto, ellos nos han facilitado mucho los datos, pero en este caso no tuvimos contacto con las autoridades. Ustedes hicieron un trabajo que ahora no vamos a poder profundizar porque ya tenemos que cerrar a propósito de distintas alternativas que deberían realizarse para justamente el problema del endeudamiento, en particular el endeudamiento en personas más vulnerables, entre otras ideas, maneja la posibilidad de que el MIDE de alguna forma juegue un rol en el tema de los préstamos al consumo. Quizás lo está haciendo en informar o algo y yo no estoy enterada, pero en principio no vemos. Si les parece, cortamos por acá pero el tema va a seguir porque Cabildo Abierto acaba de presentar las firmas, de hecho, para llamar un plebiscito, el tema del endeudamiento va a ser un tema que vamos a seguir discutiendo en los próximos meses así que los invitamos a conversar próximamente y profundizar sobre estos trabajos ya más allá de este plan concreto promocionado por el Banco Central. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir esto. Gracias, muchas gracias. Nos vamos, los dejamos con los compañeros del CINF.